¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya di dalam ulang Ramadan ya pun Mbak Tuan Sakitipun gak bisa dikatakan dengan kata gak bisa disaksikan dengan mata gak bisa ditulis dengan tinta bisanya dilihat dari taqwa dan barokah enggak itu Cakirut ya, mergi ini orang taqwa ya orang mungkin gelam silaturahmi ini kira biasa ini Mbak Tuan Ate kempal kempal ini niat ya menikah panjang setunggal tahun sepisan ngawon tenakan ringgitan ngantan menikah Cakirut niat silaturahmi sa'aw yang sabar si mancanda dirodoh repot Mas Leng ke Mbak Tuan Wani menyerangkan itu Tukang Ison gak sebabnya apa orang yang rusuhi Seleng Dewi wih, enggak orang yang tau Tukang Ison Dewi malah Seleng malah merah uang mawan wih, jari di pegawai ya menek tower wih, menek tower sekinggel nih kuk enggak sampai Tunggoni bodoh nyeluk polisi indera Isleng bunuh diri wah keduran ojo lo seleng ojo corol yuk eh liani kuwi leng ojo ini barokai silaturahmi ini Cakirut kalau matur safari budaya dalang nih kuk gak bisa ditulis dengan tinta disaksikan dengan mata diucapkan dengan kata bisanya disaksikan dengan takwa dan barokah pergi silaturahmi ini biasa ini di dalam ini diw-dw mayang diw-dw bismillahirrahmanirrahim niat ngibadah silaturahmi kalian dalang kalian penggemar wayang kulit penonton kanti gratis di niat silaturahmi insya Allah berriyoyo berposo akhirnya rezeki ini tambah umurnya amin sehat walafiat amin amin Cakirut banyak niatipun konco-konco dalang namun lagi suku panglipur dimatang warga masyarakat dalamnya seorang karu-karuan sehat kampung ditukuhi sama kakian lawang kok kakian lawang beri petuk lawang beriku petuk lawang beriki petuk lawang lah amin namun dipunti pun tembus ingatan Cakirut luar biasa kalau gulai si tok kandangnya jarang itu pasti ubrah-ubrah itu haji seleng bisa ngejaran malah sehat menikah kiri enggak enggak boten manuk kok manuk menopo itu winking ini manuk nopo maut wanten mungkin jam pintar ngeceh ngelebet kakak tua eh ngantus busleng ini suranti gawian ini ngurusi manuk isleng eh 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 ngurusi manuk isleng nah rati pakani ya teklak tekluk ngeceh aduh 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 mongga desa yoga ya mongga ya semen kayak tuprak mainin desa aki nintek nih aww 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 y hay y muy muy complicado no, si, 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 no si, entonces, mi vida mecuta las cosas cuando te quiero grabar las cosas luego me gustan las cosas lo que está en la caduce, se cambió teló, wortel, hobis, se muera, se muera, se muera me llame daguas yyyy, lo que se muera, se muera, se muera En el Parlamento, y a la gente de dinero y no se lo dirian y me hice así, le dije ¿no? ¿n acuerdo? si no lo dicen si no me dicen ¿hahahaha si no dicen que no dicen ¿no? la gente se llama hablando en la casa no dicen ¿no? ¿no hacen? ¿no? 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 que la gente que más la calle hay que menos de abrir los reyes deicky lo que más de acción así que más de todo el juego sabes que me apoiar elikozado hace poco y más así que no lo saben la gente no es tan prohibido hasta que el cajón ojo cualquier que sea lo más si esto lo más si casara en un con el coche si quedas si casara llévere lo que si la gente si quita si quita ya en un coche lo que está si x si el arto siempre será Jesucristo y lo que se la dice Sí, pero también está bien, los que los que las llané y lo que más es, sí, bien, lo que más está bien y el hombre que nos dañan para el ratón que nos dañe que nos dañe, que tenemos que ser un papel de jambro, como el jadón para raton no perlu paugran pangan paugran bambang larat alun alun deki maul untuk ikulam renang reformasite ok 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 katon itu bisa di morsul should endasmu ya ya senonnya kita mau pengen sahip-sahip dan gondi ehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe cuando se pase en el perro Badia se llora con el agua en el agua donde se tiene poquito Ahora la camión, ahora la camión en el agua se ve como en el agua cuando se ve que se comienza con el patro de la cartería to nabellos ya, no. Gay junto a la gente ahí, la gente se cae de la gente. Y a la gente, seotras, seotras, seotras… es un sitio ayer que yo, yo no sé ajaras de lagu. Después de esperar, más latihan de la needa, se melói en la noción, que no les haya permitido que llegue a Bali que se lo aturamos ¿cómo? el auto me subió luego de derrubar la vida en la de la luna y luego lo dices el auto que se aceran la misma la vida que se aceran la Vendora no, no. es, jelas es que lo le daba la Vendora Vendora, se aceran la Vendora ríe Peor Porra, todos los votos en el asefe para la cocina pero no 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 y recado a esta ayuda yo se lo que les sentí que lo que les se leban en el sitio donde se los se los sentí que les se les se les mas ahora mérida pero el tipo de cosas en la parte del curso yo me mando a la gente entonces yo me mando a la casa me mando a la casa y yo me mando a la casa yo me mando a la casa entonces todo el mundo yo no voy a vender en el otro, yo no voy a hacer protocole ahora voy a hacer un montar de montar yo tengo que decir que es que suzuki es que suzuki es muy bien yo me voy a hacer un saludo que me va a decir que me va a dejar de ser un saludo yo, yo quiero que me va a hacer un saludo dandang dandang ember plastik di bawah tuyurin kali tanpa jalan lalu-lalu kelewerni monlek sini nggak ada yang kira wajah kira-kira monlek belah lah jangk anu matanya monlek ini ga yuk rati permono lah yang keliwar keliwar mas mantep bila bali monlek saya nggak ada wajah saja pun sakit mau dipunuh seru seri monlek mas mantep tuh ngalik matanya sakit putih putih udah semua gue karena apa-apa nih kayak monlek akhirnya monlek nih ku alhamdulillah di shabari romadhan insyaallah ala barakaibun mulan suci romadhan iya turtau menikau anu lho mas kirun sampun ngance laylatul koldar laylatul koldar menikau pas kalih dosa dinten barokai sholat tareh menawidipun kontenaken kolawingi jang-jangipun tanggalipun menikau malah boten pas dilalas lain kok nggih milih mundur sedinten tanggal yang ngomongin kau menawimi turut penghentikan yang pola winasis tak gitu sepasing lakoni posa wis genep rong puluh ngino bakal binu kau lawangi suwargo sakgar wabutro amin iya amin yang selawai dino ditambah karo abdi-abdi ini tutup telung puluh dino sak demenang ini 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 yang mau kesampaian gak ada demenang ah ini ini barokai bulan romadhan itu sebulan utuh itu barokah itu saya itu cak giron disini gak kita tarwe gitu pas jangkap rong puluh ini amal kesananya pun ibadah pun dipun biasa samakan dengan para suwada dan sholikin menawidalu nika malam selikur dipun bangunakan Allah ta'ala wonton suwargo rumah yang keng mewah rumah yang keng say sangat lho seleng rungoknya seleng di dunia wismewa yang ini maknanya pun suwargo bincang kantun Manggeni pun dipun jamin keselamatan ini Ustadz terus apa Alhamdulillah dunia akhirat suwargo ini dunia ini kecekel besok suwarganya bakal kecekel dan luar biasa yang paling nyuarga mas leng itu nggak pandit amar dan putrani oh ngerti itu biasa Ustadz terus kanjeng nabi anut agami suci yang orang rasu orang tua namun telu siji yang ngapik di matang putrani pun nyangon ilmu kaping telu nikah ini itu tugasnya orang tua orang tua mas leng mas pandit pun semester walu studi paling tidak wau kalau tangga tidit yang lulus studi Australia bah Alhamdulillah Amar pun hebat orang suwargo itu Pak Anom Pak Mantep Mas Tos Pak Anom sama pun tukul Mas Bayu ilmuni pun turun Alhamdulillah Pak Mantep malah tukul itu juga kelenteng mayang ilmuni ke Jepang Mas Tos malah tukul itu amar beli wayang kulit yang cembarang Mas Tos itu suwargo ilmuni pun dicangkep amar oe yang itu mas leng malah amaran malah malah yang itu malah tidak 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 banyak yang ini ada tidak panjang turun mati bukan di ini itu yang panggung ini kita tidak tidak digeraskan tidak atau si no lo le dieron la gente que no lo sirvió antes y le dieron los sí si no pidieron que no lo he ou no lo más antiguamente como si no? ya, porque si no lo dieron a la gente pereza sí, bueno ya la gente es que se ha completado para más aquí ya ya ya, el saldo sí, perfecto hay un salón de info, que el KPK en 5 años se ha convertido en el dinero de $54.000.000 ¿Qué? Ahora vamos a hacer un salón de $54.000.000 ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? Lo que me gusta, cuando me gusta, me gusta Seyik Abdurrahman Wahid, Bustum para los coruptores que separece ¿Qué? Cuando me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta . Engan laсте, ¿qué? Lieber yo, Majan? jeżeli me gusta, cuando me gusta Starting tu las diez mas Las Tecan por Maten esta güzel maرض encer gusta C 안vol cantina ni Latino sin ...et hubiera tanto creencia por eso Entonces si estuviera en la comitación, duncan Challenge、Hay Mas Anom Y hubieraelוכ Ignacio que es así. Las otras cosas que hubiera en campaña, La misma si hubiera particular cada día, Tesse placer estar conmigo antes y él no entiendo, Si esto no entiendo, Cuando se vientras se ven לando en mi casa de musulio ¿me hay reyes? ¿es? cuando se finge se se muñe a mi casa si me engañas en casa ¿es que si se muñe a lo que fuera? sí en casa ¿es que se muñe reyes? porque la que ti ha sido dibujo en la casa ¿es? antes de que te sois se mongkak romo ¿lo que lo que? todos los habiendo bigos , en los family, aunque esto corre a cara, mas hanom ha dicho que si no sepamos, en la vida pasada sólo si no sepacen mas hanom aunque no sepacen mal sepacen sepacen de que no sepacen? no sepacen de que más haces si se aburna, me llamó salió, mi maturna, me llamó salió, si se me acercó, se dice no hay una persona que quieres, pero yo tengo el rosadle, me llamó salió. Nosิ plástico, se levantó también, de residencia cuando se muestra robyt lo que buscó de SMP de repente ahora una vez donde se llevaba laetical se lo flipando entonces fuiste y en la casa estado con la casa y en la casa de La Ascena que el Warsino y no, no arsino?, y me gusta bajarte, ya saben nunca era de mayor pena que de mayor parte. Ya de mayor parte de Kursus Gilad, seminggu. De mayor parte de mayor parte, y me gustaría que duele. Alhamdulillah. Fue una lente ySuingas como tú alabar, seminggu dibelajarin seminggu. y luego tendiendo Thato seren en la mano por lo mismo con SMA ¿y es? Es que si SMA SMA es menos de ingrid Eso es lo que nos quedamos con la voz La voz de besito Entonces lo que pasa es que se rompe ¿Vale? Lo que nos quedamos en la mano ¿Cómo se hallo amar? Amar me quedamos con la mano ¿No? Seguimos en la mano en la mano ¿Qué? Ya, ya. Si no, ¿qué es? Si no, ¿qué es más que hay que hacer? ¿Qué, qué? No, ¿qué es. No, no, ¡no, no, 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 ¿qué? ¿Qué es más que sepete? ¿Qué? ¿Qué es más que hay que hacer, no? ¿Qué? Lo que hay que hacer si no lo haría. ¿Qué? dicey ahí ya lo ello habla con la suerte y 일본 y andy y y y yo y y y y y y y y y una pereza ah, ya lo enseñó si no ya lo enseñó ¿se conocen? la mi otra vez me voy a ir a comprar de vuelta y luego después te voy es que solo 18 años hehehehe con el dinero de vuelta ya ¡Wah! en verdad que me voy a buscar un poco de año y se me llané y se me llané ¡Wah! ¡Luarbiasa! ¡Sareng que yo lo ven de Australia! cuando tu señoras en presa en pas de sal y está el señoras se llama el señoras yo se llama la el señoras en el señoras está cuando no para quatera cuarto cuá si tenía que tenía amén que no en nur así es que conto la conto viva o las lloras lo que se llama no Yasuo dentro del mundo de la que tengo hay otro hay otro doctor, pero de verdad con guía con la con traza trce se consola la pestaña viene, después de una hiciera, ¿Qué pasó, el鳩? Sigradecemos, lo hice. Los recelarguhames van a la rey, me díaz quedan en seis. Entonces todo el pestaño nos llevamos, ¿es que algo más es eso? Si, al menos. Pero yo, yo soy novio, Hablando de vuelta a los coqueros, Otoco, se rebez. Te va a lidar, se que si. Si, No, es que Dr. Artar alí penyakit delan Entonces Si está mirando si lo comprimo, cómo lo comprimo con él. Si está bien, entonces he leído porque cuando está en paz, pero cuando está en paz, en paz y en paz se hubiera constantemente que prophets en el caso se que del otro entonces yo esta completo, ¿eso completo? y si se hubiera constantemente que si hubiera κάνado cuando las esto están demostrando, esta es en verdad si hubiera hecho esto si hubiera hecho esto aquí si hubiera que más se justamente cuando ven, se encuentran donde estará secahían los ira a para ti muchas maneras de los carang pandan la nada es de orgullo mas mantep se Dieser semenanggungan llá, así semente muchos Hawes más que si te venda este en el cuando se he 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 sniguri mas rata penai ya kala bunten menawi kalau mau Cie eh mas aja nom desperate om nitek akan ikhik klik drainipun luke mamaeyaannya adi pulok dan mati gue eh 服as oleh ngertes abunanzak degi tengok temayang neng ngubi ¡ahhhhhh! en el carasí me gustó me gustó ¡ahhh! ¡ahhh! ya entonces, el mes de mañana, me gustó se me gustó si, ¿no? ¡ahhh, ¿dú? ¡dúh! ¿dúh? ¿dóh, ¿dúh? ¡ahhh! 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 las de alaña, un besillo y que me guíe, me cae y eso se lo puse cuando me lo descanque, lo de más que me guíe, que me gustó se lo descanque, que me gustó y marionó, de 2 pulmos, cuando me gustó me gustó, me gustó, me gustó me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó me gustó, me gustó como lo que que no mob los haricones del marco ¿o qué , o manteb ya mba? ¿o qué sagat ? los garrotes que no cantemos lo que no se panderas de peta, ¿no? peta, se manteb peta, malas regate jugo y chale mas malas, pa-ahs entonces, lo que no, manteb más, más de bobo, más de bobo ¿sá me, hasta que regate más piso de lo que máses, más de bobo bien Seguire lo Si, esta monja nombrada uno u otro lo que sin algo más no, lo que los muñeco, lo muñeco lo muñeco si lo muñeco lo muñeco lo muñeco lo muñeco el gusto pues en gablir nada entrenazca el omb extended en serio, lo mire me gusta se me gusta que me gusta por ahí me gusta como te gusta ahora me gusta me gusta Entonces cuando me salió a conco conco en la narra, me salió a dar la boca Me salió muy rica, me salió. Si nos ponemos, nos ponemos muchas veces. ¿Puedo mirar a la narra? Cuando se llama doctor, yo soy muy pintosa. ¿Para qué? Lo que yo, no estudios, si no es tan fácil. ¿Para qué? la gente. con el mundo una truque con la mano de la mano ¿no? me ha pasado las dos por cien más malas ¿no? si si no hay un problema tengo un problema ¿no? ¿no? lo que se usa para más pero la doctor me han usado Ahora yo tengo juro esta. Si nadie está. Si alguien tiene su�ente. La nosotros como el doctor, los dijeron de la과�, cuando lo pi수를 el doctor, yo me dicen, ¿Pu? ¿Pak? Entonces si me suena. La doctor y el doctor, él dice, ¿parta, parta? ¿Has ido? cuando me dijo con todo lo que dijeron yo que dice mi doctor así se me sorrere los doctor se llen오�an dice lo que más allá como me dijeron ahora no es barroca ya si yo me dijeron me dijeron digamos, digamos curent lo que por favor chefe stato de 5 soo en efecto un gran tipo así vamos estudiar unas lejos si law así she building it go en la hora viven la vida, nos díaz, pues si venga la mejor lo tengo 6 años pero a este ministro ¿por qué? pautan y yo ahí estabaBuyJUKLO en la cara de negocio con mi doctor entonces, que pautan, me pautan a salir de dormir yo tengo la gente, y yo tengo la grass ya saben, lospautan, yo tengo las casas yo también tengo que contarse, que me lo hice lo que más me gustaba lo que más me gustaba lo que me gustaba me gustaba me gustaba los de malo los de malo lo que gustaba lo voy a contar esta es es que es el doctor es el doctor gigi de lo es, el doctor gigi sin mostrado екс ángel se conoce se fabricó se fabricó así es que sucede se fabricó sabitó fabricó 5 5 yo ya ya 6 sí de 10 segundos que se lleve y susan limón no el mismo caro amigo susan malas uso malas y jale ah malas oke-oke yang lingga penyakit murah balec mangkuk neto buono kurak murah no poni loron unek gincel jutaan botong juros liver jeru laran jantung laran kan krusus laran neneng jobo belen murah panu murah kadas murah nopo nopo neton jobo nuku muradi singten jeru nuku lara ala nge-situ dan kalau jari isinden rak murah jeru nih singlarang singlarang singpung di maka konek berbangsa kalau duduknya betul-betul nek jari lara game akan jobo jurni nopo ketangkat artinya mawan eh yeh lagi ah kajawi safari yang manjokong g-g-g-g-g ngatur ke de pujipan wun de montengersaneng temonton ngigil Mas Yoko awet sambung dipon paringi tanugrahaning kesempatan agengipun mengerti garbani pun yimas Yoko yato sdxleng penjengan kudul tansah nyanyu wun atur pan wun kali singteng duur yeh maten yyeh porque la gente se ha matado, es que no hay gente es que no hay gente ¿No hay gente que no hay gente? Es que no hay gente No hay gente Aquí, lo hubo el presidente de mi profeta Ya, es que no hay gente Yo, yo me he he me he he es muy bien si no hay un MTA oye así es lo que me guste muy bien me guste 44 44 años ahora mismo diujube cuando me guste ya diujube muchas gracias que me guste bueno, esto dice mi riot si chico ... ... ... ... ... russ metabolism ím 40 los vídeos los las los días y en el y luego de repente ah wey y milanipun gd arakopinya kayak mas lengde masano insyaallah y te digo lo bebas anek mati macan mati ninggal nama lulang naik gajah mati ninggal y la muerte de los y purées de los y voy a ver eso es lo que quiero que hay que se maten con su papel en izquierda ¿qué es lo que quiero? las hermosas en la ciudad de 14 ¿Loo? ¿Cocacet? las tropas varelas con un hijo, mas de eso, lo que creo, lo que quieran de campo nos lo que yo es como especial de nuestra familia si se recordó cuando me tu y sois a nosotros nos que Dios y este es un peligro el gobierno es que el mail con la genazza de buda es que el mundo se desee donde nos llenamos para los papás que nos llenamos para los alumnos la genazza de ibas las que nos llenamos los que no les llenamos los que nos llenamos hasta que nos llenamos entonces los alumnos los alumnos los alumnos la gente ya Y genasa ini shalee no posayé urlani wong nyawrino peng-telumudin Soya Budra loh de que jane merem de to apto i oh butin Ayubtea Buda, jenasan ini shalee no posaye enong sitok tenpojo'an yjeh Keren D.W. ta teke a ver entonces ya ah y gumudinet BLKICAL AWON KALI SINGG hay que morir, que me llame que me llame mongrame y me llame ¿me llame mi ito? he ¿me llame ahahahah la verdad pues lo digo yo, el video de que maten se mantiene blas por la señora llame con la reclera la cocina en la piloto por pedazín eh e y ok ya 's la un par de ventas cuando se regresa con un barato en bengkel aquilo que se la vaya en verdad es en verdad eso ya dos ya 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 y ya 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 eso ya es como ook desde el año entonces ese bus ya está seguro de la te ah si no 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 estás ya mi si no si no ¿sabes? Es decir que solo 1 año sobre esa pintura Fin deals coming pasamos iguales fondos reserves simplemente los Japonías dimos Rae los hermanos yo viaje al S всю érniciar希望 serokus apoyado μέra si más así si el este juego con la iglesia mira esta lo que nos hablo para que nos hablo porque normalmente cuando se vía directamente esa es, ahora nos hablo entonces nos hablo si nos abuso entonces nos hablo entonces que si en verdad ¿Pasino? si que lo mal ahora nos hablo Entonces nos hablo Me hice rohe Rojo y muñe arrote Tocca Berarti nio Mas Matino tetep kerùng un Tetep kerùng un No si Buñtec, ya lo que ni Lo tangga Bus Matino puse SMS Lo digo kan Golo Budak entonces matino Dara SMS Si es que sierstan Lo peteo lefas kubur . Lo mati mati gawani hape me gusta que trisnone que le apé que se me sanggar se ngurep níguer tendur kubur datak dulan kelola nih eh dangturu ya ini ksms-an en juru sinyalin rene opa teti majitnya munggah munggah engeg gulai sinyal di dalam unjung uningo yeh menikau y la participación fuerte y Quieres que ya si no Ya Beverly atura de �air la leo en en sin ten mas begok wey siap menyiarkan pentas-pentas dalang se-ex-karisnan Surakarta ke solo tv siap menayangkan penas-pentas dalang se-ex-karisnan Surakarta atas partisipasinya tepuk tangan untuk solo tv maturnuhun mas begok wah konco-konco tambah terkenal lagi merkeluar direkam tv nyur di toke ini rekamannya pun siaran tunda hasil daripada shoting mau ditayangkan ke solo tv penyiar untuk buka acara sambut dipon SMS temanku Pakdi Sayoko wengateng ya pake kamera fish hmmm kalau misalnya teki darahirunya orangnya juga juga kita tahu yang bucai pribun itu sakingnya weng ini maturnuhun ini pengalaman Mas Yoko jaman Mirsani ketoprak gegeran kali pemain ketoprak ini pribun mas Yoko ini kok berkara karcis kok berkara karcis itu aku lorak lagi tengah di Digo Seis cuando seocie de los ratos, todos los ratos se descanso en las piernas ¿Qué? Si se conectan los pastos Bueno, yo también sé que los pastos son los pastos Los pastos son los pastos sepan y los ratos Yo no lo tengo, yo tengo que decir que se me dico ¿No? ¿Le veo que no? Yo no me he dejo de moja, ¿no? 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 ¿Yo me dejo de la gente? ¿Qué si? ¿Aquí me dejo de la gente? en el mundo yo podio si entra con policías entonces ¿es un poco a poco? desde luego es un poco a poco ¿es un poco a poco a poco a poco a poco a poco? ¿es un poco a poco? ¿es que más lo que me gustan? ¿só que me gustan? ¿está bien? ¿es que me gustan? la mano para Marco Paco manunggalraosi pun kuliwa ngomong tobong panggung motelu binti no petok y en gula nguanen biasa ni pone atemiko yeh enten pianto en dalang duga terken nabu Ken Saro porba blak lumrah di iku biasa ini datiratu samijan iku weh la helala enek pemain tekko cuando he entendido en su boca Y te llamas, a todos los que me he perd man, yo me he perdonado Yo me he perdonado para los que me hiden antes lo que qu Ia quit eso me ha wash ¿Cómo lo que mas? ¿Quieres que me ha電? Casi hago aquí tengo yo arriba laethεται y estáis es como hace mangar describes veras els trataba nunca que lo Grandes las futras en el quince se hace esto... Mitadolos es que y los que nos lo perecen ¿o esto? es que no ¿y si lo entiendo, lo entiendo? sí, ¿ví a la una persona de en el mundo husqí, él lo entiendo cuando se lloran los brazos, el jejo del sardinamiento, el ascipro de la escuela, los hijos de infloyentes, los que no se vides podemos echar a la casa en la casa que la vida se hace. Esto es lo que vemos, como se ha hecho a la casa Pasar Kelimun Pasar Kelimun Pasar Kelimun Juan Gui Ige Jingre PSK's which you know the queen yeh we saw Goyati PSK yang así mentally Martin wantenσα基本 mas Danielle yeh dan garam tunggal ei-deweiscado belt kosong wongiembre enge pueda dei titik skovurienti yih niko mera a secund... no eso lo damos líts하시는 mapas sí, todos, nos vamos si los para lo hacernos Iero Hayangas, para que la Hidupú Natura, Salastunggal ¿Facio? ¿Como? ¿Eso? ¿Eso? ¿Como manda una vez más te va a ver? Mejor que lo vente SMS Como que se lo vete, por esta vez en la parte de la suca ¿Lo vente directamente, por ejemplo, lo vente más se lo vende se llaman se llaman para sus mamí son hermanos que se llaman sonidos que se llaman y sonidos que se llaman se llaman que nos dejo se llaman que todos estos días de llaman sonidos como el país se llaman un建ive y nos llaman con el radio suara slang y selindang biru diponbawani sinom cengkok gerandel o no selindruzonga da wakali lacing melapas selindang biru y oh y dere sana wiewit saking mbak jelideng sinom cengkok gerandel eki toh sengasemani mbak jelideng lu beri pun toh logi pangkali gak lebih lho kosa nih kira kuning mah ya paksa nih nah 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 i 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 y 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 en este lugar en este territorio está bonito aumentosamente un gran kaso en este lugar un gran kaso nos en esta laidiendo y pereza para que salga Si sepítós fuerces cuando me lo dijo es que has hecho ¿os niego? es que si descubrió entonces ni de tu tipo en las que no es como que Mahtarman suargi porque el manteb se lo sabe es como mas si está ligando si decides que está lo sabe porque si no nosotros porque si no lo que salga para no para que no si no grande no grande y no la dola kutomo tumrape wong tanah jawi wong agungin mexico do panemban senopati kapati amarsuti juta neko wala napsu binafsu topo broto tanah bieng siang ratri emang bangun karyona biasa semuanya nah jadi keterangannya keterangannya bisa dipertanggungjawabkan lo sakit elok yeh tepuk tangan ke gemki mantep sudar sana eh ampun pulau suargi mbak tarman lagi jenengan makili yeh ngaten lu masuk ya ini besedoh nah cebul kutu pilah eko pelajang akan mbak yeh sinom selobok sinom selobok mbak si nama lobo duhta roh mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 hay que seragin se trata ni pun sepon mas monggo salas tunggal kakong no pa putri putri yeh monggo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Lasasas? ¿Lasasas? Estiputra Roto si go Roto Roto Sá Yooo y en verdad sepala me dice que yo me dice ah 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 gusti putro gusti putro kraton buatan solo enggak? solo ini sebelumnya solo jadi di sinom itu ada percanaan O ampun solo ampun silir solo itu jelas maka 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 moong sarah mong sarah lantau tontongan jangan enggak 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 y 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